Vamos a hablar un poquito de lo que es, lo que viene siendo un grupo escolar de manera presencial y lo que estamos trabajando nosotros como comunidad en línea, cuáles van a ir haciendo algunas diferencias para que ustedes también las tengan presentes, que me imagino que ustedes ya las analizaron antes de elegirnos como primera opción. En cuanto al contenido de los cursos, pues es según un currículum determinado y la comunidad en línea vamos así tratando de adecuar los contenidos de los programas de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que nosotros vayamos viendo. El lugar, pues en el presencial es un salón de clases y en la comunidad en línea tú buscarás tu lugar propio o propicio para tu estudio. En cuanto al tiempo, hay un calendario y horario escolar predeterminado en un presencial o en grupo escolar y aquí con nosotros pues la relación, como les comentaba, es asincrónica. No estamos todos ligados a estar en un mismo tiempo determinado, sino que cada quien a medida de sus posibilidades y administración de su tiempo pueda participar en los cursos. Sus modos de enseñar es, bueno, regularmente el docente frente al grupo es quien, como que lo que dice es ley pues, entonces el docente frente a un grupo sí es más de impartición de clase y de que esto es lo que debe de ser. En cuanto a nosotros, ahí está la autogestión, que ustedes deben de ser más críticos, deben de buscar más fuentes de información, deben de participar también con sus compañeros y asesores para que retroalimenten esa información que ustedes ya tienen y la puedan tener de manera clara y oportuna. En cuanto a la organización, bueno, pues las autoridades lo marcan de alguna manera y acá la comunidad en línea, tratamos de que ustedes sean quienes organizen todo su tiempo y su espacio y sus formas de trabajo. La administración pues la deciden las autoridades escolares y en este caso el sistema de universidad virtual, nosotros somos facilitadores de ambientes de trabajo, de ambientes de estudio y facilitadores de procesos. Las competencias que vas a adquirir a lo largo de la carrera son de gestión, competencias tecnológicas y competencias académicas. Todos los cursos se engloban dentro de estas tres competencias, las cuales quedan interrelacionadas entre sí. Tus asesores, ¿quién es tu asesor? ¿Qué es lo que debe de hacer tu asesor? ¿Y qué es lo que puedes pedirle a tu asesor en lo que te pueda ayudar, no? El asesor de línea es el facilitador del proceso de aprendizaje, administra el desarrollo del curso, retroalimenta las actividades entregadas, realiza propuestas de mejora para el proceso de aprendizaje, evaluar tus productos, crea y modera el trabajo en foros, propone lecturas y actividades que fortalezcan el logro de competencias. Si se fijan aquí, el asesor los va a orientar y los va a guiar hacia la adquisición de la competencia determinada del curso. Cada uno de sus cursos tiene sus objetivos generales, que es la competencia que ustedes van a adquirir o es lo que pretendemos que adquieran ustedes dentro de ese curso. Y ese curso ya tiene su contenido, que ya va por unidades y les dice qué es lo que van a estudiar en cada una de las unidades. Ustedes van a visualizar dos tipos de asesores en su plataforma. Su asesor titular y su asesor adjunto. Los dos tienen diferentes roles. El asesor titular, ustedes lo verán, únicamente se dirigirán a ellos cuando tengan algún problema de tipo académico dentro de su curso en específico. El asesor adjunto es quien les estará impartiendo el curso. No me los confundan. El asesor adjunto es quien va a estar retroalimentando sus actividades, quien va a estarlas evaluando, quien va a trabajar con ustedes en foros y quien puede proponerles actividades o recursos adicionales a los que vienen en su contenido del curso ya subido en plataforma. En este caso, su pantalla que les aparece en Metacampus en cada uno de sus cursos es, en primera instancia está el coordinador de la carrera, una servidora. En segunda instancia encontrarán el asesor titular, que es con quien pueden ver algún problema en específico que no pueda dar solución el asesor adjunto y que tengamos que recurrir a alguien hacia arriba. En este caso sería el asesor titular. El asesor titular tiene la posibilidad de administrar los cronogramas de actividades. Entonces, saben ustedes que tenemos ya programadas las actividades para cierto periodo. Puede haber algunas ocasiones excepcionales en donde a lo mejor, digo no quiero que pase, pero alguno de ustedes tuvo algún accidente o tuvo que cambiar de trabajo y por motivos X, Y o Z no pudo conectarse a la plataforma, no pudo entregar su trabajo, puede ponerse en contacto primeramente con su asesor adjunto. Si él o ella no les puede dar una solución, podríamos ir a la siguiente instancia, que es el asesor titular, para ver si podemos, si nos autorizan que abran plataforma y que puedan subir su documento de manera posterior. No se hace regularmente, regularmente les pedimos que sus tareas las entreguen en tiempo y forma. Y como pudieron haber visto en alguno de sus cursos, ustedes tienen entregas posteriores en todas las actividades, como son la actividad preliminar, actividad 1 y 2, excepto en las integradoras. En las integradoras, al momento del cierre de la integradora, se cierran todas las actividades de esa unidad. Entonces, ahí ustedes necesitan medir sus tiempos. Preferentemente hay que entregarlo en tiempo y forma que marque el cronograma, pero si su actividad les permite hacer entregas posteriores, ya será a criterio del profesor adjunto, que es quien evalúa, si les considera la máxima calificación o no. ¿Por qué? Porque también debemos de ser justos con las personas que entregaron en tiempo y forma. Entonces, tenemos que considerar también esa parte. Aún cuando se merezcan una E, pues a lo mejor el asesor adjunto les va a marcar muy bien, por estar fuera de tiempo de cronograma. ¿Sí? El plan de estudios. Vamos hablando un poquito del plan de estudios, que creo que es la parte que les puede interesar un poquito más. Tenemos las áreas de formación, que son cuatro. La básica común obligatoria. Ustedes deberán cubrir el 67 créditos del área básica común obligatoria. La básica particular obligatoria, que deben de cubrir 171 créditos. La especializante obligatoria, 148. Y la optativa abierta, 36. Dando un total de 422 créditos. Ustedes tienen dentro de nuestra gama de cursos, ustedes pueden adquirir más de esos 422 créditos. Este es el mínimo requerido y en esas cuatro áreas de formación específica, las que ustedes deberán cubrir para considerarlos egresados. ¿Sí? Ustedes a lo mejor van en octavo y me dicen, sabes que yo ya tengo 430 créditos, ya puedo ser egresado. Pero resulta que te faltó una especializante obligatoria. No podrás egresar si no cumples con los créditos establecidos de cada una de estas áreas. La ruta de formación propuesta. Esta es una propuesta que nosotros les hacemos, tratando de facilitarles su organización de las materias. Ustedes a partir del segundo semestre… ¿Me le cambian la imagen, Eli, porfa? Gracias. A ver, me está comentando Carlita que no tenemos participantes en el chat. Posiblemente no lo hayan localizado en la página principal de UDG Virtual. Les pido que entren a www.udgvirtual.udg.mx. En la página principal de su lado izquierdo, en la parte de abajo, encontrarán ahí la liga para la videoconferencia y para el chat. Para quien guste ponerse en línea, por favor. Como les decía, vamos a hablar de la ruta de formación. De la ruta de formación de lo que es la licenciatura. Nosotros les estamos ofreciendo aquí una propuesta para que ustedes en ocho semestres logren concluir su carrera. Esta es una propuesta ideal para que ustedes cursen sus materias y concluyan en este tiempo. Como saben, nuestra modalidad es por créditos. Entonces, ustedes tienen la libre elección de elegir los créditos que ustedes consideren conveniente de acuerdo a sus actividades adicionales, ya sean laborales, personales, etcétera. Entonces, a partir del segundo semestre, ustedes tendrán la posibilidad de elegir las materias que ustedes deseen cursar. Pueden tomar esta ruta de formación como una guía para que vean qué materias podrían ser subsecuentes. ¿Por qué? Porque también en este momento, ustedes que están en primero, se les asignaron cinco materias. Que son análisis comparativo de las teorías de la organización, análisis de la dinámica social de las organizaciones, análisis del pensamiento administrativo, investigación administrativa y desarrollo de la tecnología en las organizaciones. Todas estas materias las deben de llevar por default en primer semestre. En el siguiente semestre, nosotros les sugerimos que tomen seis materias. Dependerá completamente de su decisión. Solamente les vamos a pedir que consideren un mínimo de 30 créditos a registrar y un máximo de 90 créditos. No podremos tomar 15 materias en un semestre, porque aparte de que estaríamos súper saturados y no podríamos cumplir con todas en tiempo y forma y de una manera con excelencia, no podríamos cumplir con todas. Entonces, les pedimos que consideren todas sus actividades que regularmente hacen en la semana para que vean cuánto tiempo de dedicación pueden dar y qué materias son las que van a elegir. Sí les pedimos que consideren tomar por lo menos cada semestre un laboratorio de proyectos. Estas materias, en este caso de primero, la materia es investigación administrativa, que es con la que iniciamos un protocolo de investigación. A partir del segundo ciclo, ustedes van a tener posibilidades de elegir unas materias que se llaman laboratorio de proyectos y cada una con su apellido. Estas son las únicas materias que tienen prerequisito. Si no he cursado la anterior, no podré avanzar. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque si estamos planeando salir mínimamente en ocho semestres...